Familia Bioquímica, reciba un cordial saludo. Hoy comparto con ustedes las características, el mecanismo de acción, efectos adversos e interacciones de uno de los fármacos más utilizados en la práctica clínica para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y me refiero al Losartán. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas el hilo conductor de esta charla. El Losartán es un medicamento ampliamente usado para tratar la hipertensión arterial. Entendiendo por hipertensión arterial como una patología en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, por lo cual se pueden dañar. La tensión arterial es la fuerza que ejerce el corazón al expulsar la sangre. Esta presión va directo contra las paredes de las arterias. Cuando más alta es la tensión arterial, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear esa sangre. Miremos ahora cuándo se considera un paciente que presenta hipertensión arterial o presión arterial elevada. Cuando se mide su presión y ésta se encuentra igual o por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Siempre se entregan dos medidas de presión. La más alta se llama sistólica. Su valor debe estar máximo 120 milímetros de mercurio. Y este es el momento en el cual el ventrículo del corazón bombea la sangre. Y la otra presión que es la más baja se denomina presión diastólica. Ésta se debe encontrar máximo en 80 milímetros de mercurio para que sea considerada normal. Ésta se refiere a la presión de la sangre en la arteria cuando el corazón se relaja entre latidos. Se considera hipertensión arterial cuando la presión sistólica o la diastólica o ambas se encuentran superando el límite permitido de 120-80 milímetros de mercurio. La hipertensión se considera por muchos autores el asesino silencioso porque generalmente no produce síntomas. Ahora miremos qué es el losartán. Este medicamento está clasificado como un antagonista del receptor AT1 de la anquiotensina 2 conocido como ARA2. Este medicamento además de estar indicado en la hipertensión arterial también se usa en la insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva es una condición en la cual el corazón no es capaz de bombear sangre oxigenada a todo el cuerpo de manera eficiente. En otras palabras, el corazón no funciona bien ya que no bombea bien la sangre. Entonces losartán se puede utilizar en esta patología. Losartán también se usa en la nefropatía diabética. Esta es una complicación del paciente que presenta tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Cuando la diabetes no está controlada, daña los vasos sanguíneos del riñón que son los encargados de filtrar la sangre para eliminar los desechos del organín. También se usa en la prevención de eventos cerebrovasculares como ictus o infartos cerebrales. Esta característica la comparte con otros fármacos denominados IECA. Como el cantopril y sus derivados. Este medicamento se absorbe rápidamente por vía oral y su absorción no es interferida por la presencia de alimentos. Esto es un punto positivo para el losartán. Este fármaco se metaboliza parcialmente en el hígado donde resulta un compuesto más antiguo que el medicamento original. El losartán se elimina por la vinis y por la orina. Cuando el paciente presenta daño hepático se debe cuadrar la dosis. Ahora miremos cuáles son las reacciones adversas del losartán. Este es un medicamento muy bien tolerado por el organín. Pero en sus inicios, cuando el paciente inicia con el tratamiento puede experimentar mareos, puede experimentar cefalea o dolor de cabeza, puede experimentar náusea, vómito, astenia, lo que es igual a tener mucho cansancio o debilidad. No causa trastornos del busto, no causa tos ni edema angioneurótico. El edema angioneurótico es una hinchazón similar a la urticaria, pero que se presenta debajo de la piel. Ahora miremos cuál es el mecanismo de acción del losartán. El riñón produce una sustancia llamada renina. Esta se une con el angiotensinógeno que es fabricado en el hígado. Y esta unión produce una molécula llamada angiotensina 1. Luego la angiotensina 1 es atacada por una enzima llamada ECA, enzima convertidora de la angiotensina. La ECA se produce en varios tejidos de nuestro organín, como en el sistema nervioso, el riñón, el pulmón. Y esta ECA transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 produce vasoconstricción. O sea, hace que los vasos sanguíneos estrechen su luz, que las paredes de las arterias se estrechen. Y por ende, la presión arterial va a aumentar. Adicionalmente, también estibula a la corteza suprarrenal para que ésta produzca aldosterona. La aldosterona es una hormona que actúa sobre el riñón, específicamente sobre su unidad funcional, que es la nefrona. Y esto provoca que en el túbulo colector se reabsorba sodio y agua. Este efecto aumenta la bulemia, o sea, la cantidad de agua de líquidos, aumentando la presión arterial. Estos fármacos actúan como antagonistas de los receptores, bloqueando la actividad del angiotensina 2, evitando sus efectos y, por ende, disminuyendo la presión arterial. Ahora miremos cuáles son sus precauciones y sus contraindicaciones. Se debe considerar al inicio usar la dosis más baja e ir aumentando. Hay que tener en cuenta que si el paciente presenta problemas hepáticos, se le debe cuadrar la dosis y, en lo posible, iniciar con la dosis más baja. Se debe tener en cuenta que existe interacción con el potasio, o sea, que el paciente no debe tomar suplementos que tengan potasio o que se pueda aumentar gol. Las mujeres embarazadas o mujeres en edad fértil que estén buscando embarazarse no deben usar losartán, ya que está contraindicado en el embarazo. En este caso, pues le deben informar a su médico para que él utilice otro medicamento que no tenga esa contraindicación. Un dato importante es que en el 2019 losartán fue retirado de algunos países porque algunos lotes, ojo, algunos lotes de este medicamento se encontraron trazas, o sea, pequeñas cantidades de un químico llamado N-litroso-dietilamina, que es una molécula que al parecer se encuentra relacionada con cáncer. Pero como dije, fueron solo algunos lotes del medicamento. Posteriormente, estudios demostraron que las personas que consumieron losartán de los lotes contaminados, comparado con otros pacientes que no consumieron ese lote, no se encontró asociación entre el desarrollo del cáncer. Ya este problema fue solucionado y el losartán, valsartán y todos sus derivados son fármacos muy seguros y bien tolerados por el órgano. Ahora miremos cuáles son sus dosis. El losartán se administra frecuentemente a dosis de 25, 50 y 100 miligramos. Las dosis usuales son de 50 miligramos al día en una o dos dosis. Pero esta dosis debe ir cuadrando con el tiempo, ya que el VAT sin efecto antiperstensivo se observa a partir de la cuarta semana de haber iniciado el tratamiento. Siempre debes consultar la dosis con tu médico y nunca te debes automedicar, ya que estos datos pueden variar con el tiempo. Ya saben que la ciencia avanza cada día y las dosis pueden variar a medida que surgen nuevos estudios científicos. Si te ha gustado esta información no se te olvide darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.